Y hola gameplayers, bienvenidos nuevamente al canal, hoy estamos con más Fortnite Battle Royale y hoy vamos a hacer un super minijuego en el modo de payo de juegos con Sevilla y Silve ¿Qué tal estáis? Muy bien, ¿no? ¿Preparados para el reto del laberinto este? Bueno chavales, os explico en qué consiste Consiste en que vamos a hacer como un laberinto con muchísimas puertas que hay dos personas que no tienen arma y hay una que tiene arma y entonces el que tiene arma tiene que intentar eliminar a las personas y o sea que ya lo habréis visto en Youtube y es el de la caza del laberinto o sea que nosotros lo vamos a hacer Pues le dais a listo, amiguis listos para Pachos de Juegos, el super mega laberinto de las puertas Pero chicos, ¿de qué lo vamos a hacer? ¿De metal, de madera o de ladrillos? De madera No, creo que va a quedar mejor de metal Se os escucha como cortada Eh, a mí, a mí también Yo se lo escucho a Sevilla Se te escuchan las frases cortadas Vale, pues todo el mundo a buscar un fusil de caza Hombre, también no iría mal un revólver O tengo, o tengo dos Oye, y no sé si se valen utilizar los jetpacks O no Vale, ahora necesitamos sus balas Mira, aquí hay una llama, genial, nos va Ahora Y yo, disparando la llama Bueno, pues ahora que ya tenemos el fusil de caza y sus balas ¿Cuántas tengo? Yo de balas tengo 60 No sé, creo Creo que nos harían falta más Vamos a abrir más cajas de munición Yo tengo aquí una llama Yo ya estoy a tope de metal Vale, ¿cuántas has cogido? 60 balas de munición Vale Hombre, yo creo que sería mejor hasta los 300 Vamos a necesitar más munición Eso era lo que decía yo Vale, y a ver, ¿cuánto hace? ¿Cuánto hace de daño el jetpack? O sea, perdón, el fusil de caza No, digo sin la cabeza Si no es en la cabeza Si no es en la cabeza Hace 80, ¿no? Creo que sí Pues vale, os voy a quitar una bala No, pero te tienes que cambiar de equipo Ay, sí Pues no, no, cambiaros vosotros No, da igual, ya me cambio yo Yo me voy al 2 No cojáis mi loot Bueno, ¿y quién se cambia ahora de grupo? Sirve Vamos a hacerlo aquí Conmigo Eh, damos a la Nico Cuerpecilla Pues entonces te disparo ahí en el cuerpo Eh, ¿qué equipo sois vosotros? Yo soy el 2 Vale, entonces Yo me cambio al 3 Vale, ¿y ahora dónde está? ¿Podéis cambiar los dos de equipo? Sí Ah, yo tengo rifle caja, ¿no? Yo empiezo matando, ¿no? Eh, sí Pero ahora, a ver Vamos a limpiar una zona Vale, y a mí me podríais quitar Vale, voy Con este subfusil No, da igual Con el grande te doy una Que quita 30 No pasa nada ¡Ah! Tío, me has disparado a la cabeza No, yo no, yo no te he disparado Pues dame El subfusil dispara muy rápido Entonces se han escapado las barras Pues dame, dame Pues dame el subfusil Rápido 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vale, toda esta es la zona O sea, vamos a limpiar Eh, yo estoy al lado de Sylve ¡Ah, sí, te veo! Vale, ahora voy A meter otra aquí A ver, ¿ahora cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5 Vale, pues faltan dos más A mí me podéis disparar Ven, ven Vale, pues Eh, ahora Vamos a cerrar Aquí Eh, ¿haces falta que te ayude barco? No, yo solo estoy cerrando esto ¿Cuántos son? Coge metal, coge ¿Estáis llenos de metal? Bueno, menos 2, 3 Yo estoy al tope 4 Vale, yo también Cuando necesite ya no lo pide de mí Pues vosotros liquidad la zona del cuadrado que estoy haciendo Vale, vamos a ir quitando los árboles Vale, pues Cierra las puertas Vale, pues ahora sí que Eh, ahora Vosotros Lo que tenéis que hacer será Como Ahora hacer varias líneas Como si fuesen casas ¿Pero hace falta puerta? Eh, sí, hace falta puerta Eh, por donde Mira, como yo Eh, hacer como habitaciones de cuatro De cuatro puertas ¿A ver? A ver Eh, sí, y donde Eh, sí, y también Eh, aquí Haced esto Voy, yo voy Yo voy a salir afuera Y voy a hacer Una cosa más chula Tiro que tú no entras Para que Para que lo podamos ver Para que la gente lo pueda ver Cuando Te eliminen Que lo podamos ver desde arriba Y entonces Así será Aquí será La gente que La gente que esté eliminada Cae aquí Y cerrad las puertas Cuando las abráis, eh Rollo Ahora mismo Yo no estoy abriendo ninguna puerta Porque estoy con el jefa Ah, y no podéis salir del laberinto Rollo Alguien Si sales del laberinto No sé qué pasa Sé lo que pasa Pues que estás eliminado No puedes salir del laberinto ¿Dónde suelto mis armas? Menos el rifle Eh, ahí En el cuadrado que hice Ahí arriba Ahí arriba ¿Dónde? Mira Si os encontráis al salir Eh Vale, vale Ya lo he dicho Si os encontráis al salir Eh Rollo Una base Es que habéis salido Vale, ya está Y aquí Y aquí ya está Rollo Hacete estas Tres más Voy a poner ¿Y yo dónde? ¿Veis? Y así queda más chulo, ¿no? A ver Pero yo ahora sí que necesito El jetpa El propulsor Para Para Un poco travieso Te has jurado, ¿eh? Eh, sí Un Una cosita Sí Voy a soltar mi munición también Vale, yo tome Y tú El que comienza Toma Toma mi munición De sniper De fusil de caza Ahora Ahora ¿Ahora cuánta tienes? Ahora 157 Vale, y ahora suelta toda la tuya Eh, eh, eh Ahora ha soltado con la tuya Eran 120 En total No, digo toda La de escopeta Vale, entonces Bueno, chavales Pues ya hemos hecho el laberinto Ya lo tenemos todo hecho Como podéis ver Está así Y ahora El que la pilla El primero va a ser Sevilla Vale, Sevilla No nos puedes mirar, ¿eh? Tienes que mirar hacia el cielo Porque nosotros Nos dejas 10 segundos De escondernos Nos dejas 10 segundos De De escondernos Vale, pues Chavales El tiempo comienza Oye Eh Eh Sevilla Silenciame un momento Que es un secreto para Para Silve Vale Que le silencie Vale Pues Silve Eh Cuando abres una puerta Sería mejor Para distraer al A él Que la cerrases Y así Eh Se distrae Vale Vale Vale, pues ya nos puedes Sí, sí, ya ¿Empiezo a contar? Sí Vale, uno Dos Tres Cuatro Cinco Un palomo Seis Siete palomas Oso paloma Oso paloma Nueve paloma Y diez palomas Vamos para allá Pero yo me meto en el laberinto, ¿no? Ay Las puertas las vi dejando abiertas, ¿no? Eh Sí Sí Se pueden O sea Tú Haz lo que quieras Como si las dejas Saladas Oh, se las puertitas abiertas Uh Me estoy liando Oh 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 Has pasado Ah 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 Corre Ahí no he salido de él Estoy cruzando por aquí Ah, y aquí faltaban Espera, espera Que aquí faltan Ya está Escúchalo, zo Os tengo miedo Oh, suerte Estabas Habías abierto mi puerta Vale Mira, abriré aquí En la esquina El Silvody Show Uy, tío Me estáis liando He dicho ala Nunca había dicho yo Un laberinto tan grande En toda mi vida Empatio de juegos, ¿verdad? Corre, Silve Corre Que ese niño ha pasado Por delante de nuestra cara Me ha dado Me ha matado Silve muerto Sí Pues ahora Ahora ve al cuadrado Silve Tienes que ir al cuadrado Para ver Para ¿Dónde habíamos quejado las armas? ¡Ah! 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 ¿Cómo que ha? Madre mía ¡Ah! 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 Uno está Uno está Uno está en una punta Y otro en la otra Eh, vale Mi pelota de baloncés Esa la que tiré Porque estoy quieto ¡Ah! ¿Dónde estás? Lo he hecho por hacer Para que te asustes Os veo a los dos ahora, sí ¿Estamos juntos o separados? ¡Hombre! Muy juntos Literalmente muy juntos Pero uno ha pasado del otro ¡Ah! ¡Cierra! ¡Cierra puertas! ¡Corre! ¡Corre! ¡Nico! ¡Corre! ¡Ay no! ¡He salido fuera! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Que estoy fuera del mapa! ¡Ah! 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 ¡Toma! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Oh no! Ahora me toca... ¿A quién le toca? A ti mismo Chavales ¡Oye! ¡Pum, pum, 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 pum Vale, pues Las balas ¿Dónde están? Vale Os voy a disparar Toma ¡No! ¡Ay no! Pablo tiene 52 Tiene 52 Pues a ti, a ti A ti, Silve ¡No corras! ¡No huyas! Yo no corro Eso Yo no tengo todas las balas Yo solo tengo estas No, pero aquí arriba está el rifle en el cuadrado ¡Ah, vale! El primero que llegue lo pilla Ah, Pablo, déjalo Que lo tiene el Pablo Ah, vale, espera, vale Ponerse abajo Que lo tengo yo Se ha caído Y se ha matado Ya ponete con el rifle, chavales ¡Ah, vale! Pero mis camas elásticas Mis lanzaderas Mis trampas Mis materiales Mis balas Y todo eso me deja Yo me caigo también Como soy el último superviviente Me cojo Contra el ladrón Tontorrón Al de dispararme Que estoy haciendo vida A ti Ya está, ya está En el ojo En el ojito En la máscara Vale Pues esperad Esperad Ya está Vale ¡Oye! ¿Por qué habéis construido esto? No se puede Destrózalo ¡Ah! ¡Soy agresivo! A mí no me puede Canta Yo soy un niño huevo Ya ¡Eh! Eso te lo ha dado con querer Pues ahora voy a comer pastel Ahora voy a comer pastel Vale, pues Oh, gracias por la munición Vale, pues Voy a mirar Voy a mirar al aire Y voy a disparar a ese pájaro ¡Uh! ¡Un pájaro! ¡Shh! Chicos ¡Shh! Vale, ¿cuándo comienzo a contar? Ya Eh... Tres, dos, uno ¡Ya! Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Uno Quien no se haya escondido Pierde Uh Habéis dejado puertas abiertas Eso me gusta Y están todas abiertas Tranquilo Ñ Jajajaja 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 Jaja Un saludo No se haya escondido En la sonda El danger no se hagas ¡Vas! Atreende la virgina Tres Un saludo Un saludo Se quedó ¡Vas! NOOOOOO Siiii Porque a mí siempre. Bueno, pues al cuadrado, entonces. ¿Sí? He vuelto a mi casita. ¡Yupi! Tengo aquí mi tarta de chocolate. ¡Qué rico! ¡Ya estoy listo para la pelea! Dios mío, ¿dónde estás? ¡Oh! Yo tampoco lo veo, ¿eh? ¡Toma! ¿Dónde la matar sirve, chaval? ¡Ah, me he caído! ¡Toma! Me ha contado como aquí. A ver, voy a cerrar todas las puertas, ¿eh? ¡Ah! ¡Soy una paloma! ¡Ni con la otra como vuelo! ¡Qué tal mío! ¡Toma que vale la batería de las alas! ¡Tus alas funcionan con batería! ¡Ser una paloma no es muy buena a veces! ¡Me la he pegado! ¡Soy el ganador de palomas! ¡Yo me suelto pedos muy grandes! Vale, aquí le toca el... ¡Eliminamos a Silve! ¡Yo me he caído! ¡Pero me ha contado como kill! ¡No, que muero! ¡Aquí te dice! ¡No, no, yo estoy haciendo vida! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Comienzas a contar en 3, 2, 1, ya! ¡Vamos! ¡Estoy usando a alguien! ¡Te ha matado a un metro! ¡Se veía muerto! ¡Vale! ¡Me lo encontré al abrir una puerta! ¡Es que no podía hacer nada! ¡Bueno, ya hay que hacer una paloma! ¿Dónde está el pájaro? ¡Yo se lo dejaba en el laberinto! ¡Oye, no se va en el jetpack! ¡Yo no lo estoy utilizando! ¡Que yo estoy muerto, que yo estoy muerto! ¡Es verdad, está volando como debe la paloma! ¡Estoy muerto! ¡Sí! ¡Eco me ha matado! ¡Si le he dado encima! ¡Decías que te vas a 3! ¡Vale, vale! ¡Me lo han matado! ¡Ya, ya! ¡Lo vamos a repetir! ¡Bueno, pero la paloma está muerta! ¡El pájaro no, eh! ¡Repetidlo! ¡Meteroslo otra vez! ¡Oh, estás ahí! ¿Dónde está? ¿Dónde? ¡Ah, las balas! ¡Pues dame el fusil de caza un momento! ¿Tienes otro? ¡Ay, no! ¡Era yo! ¡Vale! ¡Ahora! ¿Dónde está Sevilla? ¡Vale! 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 ¿Quién me ha disparado? ¡Yo no! ¡Ah, sí! ¡Has sido! ¡No! ¡Has sido el pájaro! ¡What! ¡Ay! ¡A mí no, eh! ¡Yo sé! ¡Yo soy un niño guapo! ¡Ah, la te trepa la tienda! ¡Toma! A ver, dame una última bala más ¡Ah! ¡Te he protegido! ¡Venga! ¡Te doy 10! ¡Ay, te veo sin querer de esas! ¡Lluven balas! ¿Dónde estás? Bueno, pues ahora me toca a mí, eh ¡Sí, sí! ¡Y yo guapo! Vale, bueno, pues me toca, vale Mucho más rápido ¿Dónde estáis, Kari? ¿Dónde estáis? ¡Moveros un poco! ¿Dónde estáis? ¡Eh, eso es en mi susto de dirigido! Ya, ya, vale, Solera Era una pequeña broma ¡Oye! ¡Ya quería salirte! ¡Eh, paloma! ¿Qué vas ahora? ¡No, yo nunca disparo! ¡Que yo no estoy muerto! ¡El paloma muerto! ¡El paloma muerto! ¡Y yo no! ¡Yo soy un pajarillo! Por esta zona no está ¡Eso no vale! ¡Estoy viendo el paloma volar! ¡Ha roto el laberinto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que yo estoy muerto! ¡Que yo he entrado si queréis! ¡Es verdad! ¡El palomo! ¡Es el palomo, Dios! ¡El palomo que vuela soltando pedos! ¡A ver, decidme si... ¡Decidme frío, caliente! ¡Decidme frío! ¡Decidme frío, Sara! ¡Madre mía! ¡Nico, te digo una cosa! ¡Hace tiempo has pasado por delante de mí! ¡No te has dado cuenta! ¡Soy yo, Nico! ¡Soy yo, soy yo, soy yo! ¡Soy yo! ¡Yo he chingado! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues, pues, pues, por dos! ¡Ahora es el dios de los pajos! ¡El dios del universo! ¡Dios, estás muy bien escondido, eh! ¡Dale, soy un pajarillo! ¡Es que soy muy pequeñito! ¡Estoy ya reventando! ¡Palomo se va a vengar! ¡Dónde estás! ¡Escondido! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Escondido! ¡Escondido! ¡Escondido mi reflejo! ¡Me ha disparado! ¡Y sin querer te dispara a ti! ¡Escondido! ¡Escondido! ¡Me acabaron un poquillo! ¡Buenos chavales! ¡Hasta aquí el vídeo de hoy! ¡Espero que os haya gustado un montón! ¡Gracias a Sevilla! ¡Y Silve por jugar conmigo! ¡Nos vemos chavales! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Apoyadlo con un montón de like! ¡Si queréis que hagamos más minijuegos! ¡Y dadle a esto! ¡Y no a esto! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Y un super mega abrazo! ¡Hasta mañana!